Las autoridades agropecuarias de nuestro país siguen mintiendo y conduciéndonos hacia la pérdida de la autosuficiencia en la oferta de alimentos para la población. En enero prometieron que pronto el pueblo volvería a comer pollo a 50 pesos la libra. Todavía hoy su precio está por encima de los 70 pesos. Más adelante, al inicio de la cosecha de arroz, anunciaron una producción récord. Aún están muy distantes de alcanzar lo que anunciaron. También anunciaron que en dos años convertirían a nuestro país en autosuficiencia en la producción de ajo. Apenas se han podido sembrar en nuestro país un 25% del promedio de los últimos 20 años. Y finalmente, en lo que se refiere a la habichuela, este año se sembraron alrededor de 30.000 tareas menos que el año pasado. Por esa ruta definitivamente van rumbo a la única meta que van a cumplir de su propuesta. Eliminar la autosuficiencia alimentaria. Gobierno de ricos para los ricos. Para nada le importa la suerte de los pobres y mucho menos de los productores agropecuarios.